Hay gente que me dice, oye, ¿cuándo te vas a comprar una Playstation 5? ¿O que ha salido esta oferta en el Mediamar? ¿O ha salido tal oferta y demás? Mayormente salen por tiendas online y la única forma de comprar estas videoconsolas ¿O tienes que hacer una serie de reservas y demás? ¿O tienes que hacer mil cosas para poder adquirir una Playstation 5? A ver, vamos a ver. Antes de empezar, muy buenas a todos aquí en Noticias de Valor, un minuto, un minuto más. Vamos a ello. A ver, a mí me encantaría comprarme una Playstation 5. A mí me hubiera encantado que el día 1 del lanzamiento de la videoconsola irme a la tienda y comprarme la puta videoconsola. Yo soy el primero en que me hubiera cogido y me la hubiera comprado. Que naturalmente no me la hubiera comprado por el puto Demon's Souls ni hostias. Hay que decirlo. A mí Demon's Souls me la suda de cojones. Vamos a decirlo. Y me la hubiera comprado por Death Stranding Directed Oscar. Que mi pensamiento sigue ahí. Death Stranding, directamente. Yo quiero pillarme una Playstation 5. Pero ¿sabes qué pasa? O sea, que hoy mirando por Youtube, ¿vale? Por Youtube. Me encuentro un vídeo de Puerta del Sulto, en el caso de un vídeo ideal, que está hablando un poquito del tema de... De la especulación otra vez de Playstation 5 y todo lo demás, ¿vale? Y claro, digo, vale. Zex, ya sabemos que son unos especuladores de mierda. Pero bueno, vamos a ver en qué nivel de especulación mierderos está. Hostia puta, literalmente. ¿Os acordáis cuando hicimos, literalmente, lo de buscar los chollos, que luego se nos fue de las manos en directo, ¿vale? Pues, he dicho. Voy a buscar a ver en Zex. A ver qué precios tiene más. Así de paso me descojono un rato, hay que decirlo. Y a la vez me enfado. Que yo sé que a vosotros os gusta en mi cabrilla. Tengo frío de cojones, necesito entrar en calor, así que meter hostias, pues, es la única forma de entrar en calor, en mi caso. Hay que decirlo, aunque yo no meto hostias físicas, yo las meto con las palabras. Cagándome en todo, pero me vale. Así que vamos a empezar. A ver. Tengo aquí la web de Zex, ¿vale? Os la voy a enseñar para que veáis que no es coña. Estoy ahora mismo en la puta web de Zex, que ya está limpiando por ahí los precios, aunque esta mierda lo enfoca. Foca, foca, co puta, foca, foca. Por no enfoca. ¿No se ve? Sí, ahora sí. Vaya, se me ha apagado la pantalla. ¡Mierda! Vale, pues digo, voy a ver a mí los precios y demás. Vale, ya me estoy enrolando demasiado. Empezamos con la primera. Señoras y señores, una PlayStation 5 de 825 GB. Sí, eso es lo que lleva la consola, por lo que veo, ¿vale? Y hago un terra, pero me imagino que habrá un espacio ocupado y tal, porque me da la consola. Pero bueno, déjamelo tejer y pollo. Blanca en su caja. 820 pavos. Si la quieres. Y si la quieres vender, te dan 580. ¡Hostias! Recuperas 80 euros. Bravísimo. Bravísimo. Pero ojo, ellos luego se sacan el doble o el triple, hay que decirlo, de lo que venden con la videoconsola. Y es como que dices... ¿Se puede tener más poca vergüenza? Vamos a ver. ¿Esto qué coño es? Vamos a ver. ¿Cómo que 820 euros? ¿Esto qué es? Literalmente. ¿De dónde? Perdón. ¿De dónde a mí saca este precio? Vamos a ver. Os la va a comprar vuestra puta madre ese precio. Es que literalmente. Pero esperaos, esperaos, porque llegamos a la versión sin caja, ¿vale? La que no tiene caja. Y ojo, porque cuesta 750 euros. Y ahí es cuando dices, ¡premio, señoría! Voy a pagarle a una tienda especuladora de mierda 750... 730 euros. Perdón, 750 euros. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ahora mismo los pago. Vamos, literal. ¡Buah! Tú te ves con la garganta. Vale, 750. Vale, sin caja dices. Vale, me sigue pareciendo demasiado caro. Vale, perfecto. Pues atención. Llegamos a la PlayStation 5 de 825 gigas. Blanca rebajada. ¿Vale? Rebajadísima, ¿eh? Súper rebajada. De 750 a 730. Hostia, pedazo rebaja. Oye, 20 hurazos que me ahorro para comprarme la puta PlayStation 5. Vamos, ya tengo para pagarme en Netflix y verme la última temporada de la Casa de Papel. Vamos, ni de coña pago yo eso. Vamos, ni de puta coña. Vale. Pero diréis, vale, es lo de siempre y tal. Pero es que encima llegamos a las digital, ¿vale? A las personas con... Sin lector, cojones. Que esta no lleva caja, ¿vale? No lleva caja. Y te cuesta... La... Supuestamente nueva cuesta 400, ¿vale? Cuesta 400, la de sin lector. Pues esta gente te la vende sin caja por 390 euros. ¡Ole vuestros huevos! O sea, literalmente me trabajas 10 euros para tener una puta consola sin lector. ¡Ole vuestros cojones, colega! Pero espérate, 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 espérate. Llegamos a la PlayStation 5 Digital Edition, la Digital Edition. Con caja, literalmente con caja, ya con la caja. Y, ¡ojo! Te cuesta 400 euros. O sea, te cuesta lo mismo que si la compro nueva. ¡Menudos cojones tenéis, de verdad! Tex, tenéis unos huevos que no podéis con ellos, en serio. Dios, qué puto de cojones me estoy... Hoy me estoy riendo, de verdad. ¡Ay, Dios! ¡Espera, espera, espera! Y aquí vamos a la última. PlayStation 5. Edición digital. De 825 gigas. Blanca. Rebajada. ¡Ojo! Una rebajadera, hostia. O sea, os imagináis que aquí diréis... Hostia, pues aquí por lo menos habrán hecho una rebajita tipo 350 o 330 o incluso 300 euros. ¡No! 380. ¡Me rebajan 20 euros! ¡Claro que sí! O sea, literalmente me sale más cara, igual de cara, comprar la nueva... ¡Que comprar la de segunda mano! ¡Pero esto qué es! ¡Esto qué es! Vamos a ver, pero espérate, espérate, espérate. Es que me ha hecho muchísimas gracias, porque fijaos la comparación entre la versión con caja, ¿vale? Que es con la del lector, que cuesta 820 euros, a la versión digital, la digital, con caja. O sea, con caja son 820. Vale. Pues la digital son 400. Mira, CX, os voy a decir una cosa. Iros a tomar por culo, en serio. O sea, yo no sé hasta qué nivel se puede llegar esto a considerar algo legal. Yo hay gente que me ha dicho, por una parte, que sí, que esto es ilegal, que lo hagan, que no hay ningún problema y demás. No sé, la verdad, a mí esto no es bien adecuado. Hay otra gente que no, que me han dicho que tienen que hacer una serie de cosas y demás para que esto pueda llegar a ser legal como tal. Yo, en lo personal, no sé hasta qué nivel esto puede llegar a ser legal, pero me parece de puta vergüenza, vamos a decirlo así de claro. Vamos a ver, a día de hoy, como sabréis, conseguir una PS3 o un 5 es prácticamente imposible. Es imposible hacer una PS3 o un 5. Y como la que quieras en tienda física, es peor aún. Hay que decirlo, porque sí, hay tiendas que sí las están sacando. Y sí, las he visto, por ejemplo, en una foto que pusieron y demás, decían que en el Mediamar de Madrid estaban la parte escena de la caja hecha una mierda, pero ya estaban llegando a tienda física, ¿vale? Ya hay algunas tiendas que sí, que ya han empezado a ponerlas en tienda física. Pero ¿qué pasa? Que esto es muy limitado. ¿Qué pasa? Que llegan y literalmente vuelan. Entonces este es el problema, que literalmente, yo ya lo dije, hasta que no esté en tienda física no me pienso gastar el dinero. Y cuanto más tarde en llegar a tienda física, menos me voy a gastar en la consola. Porque es así. Si ahora mismo, de los 500 que va de la consola y tal, cuando ya la consola, me parece que ya tiene un año, hay que decirlo, por mi parte, de esos 500 euros, va a bajar a 450. Así de simple. O a 400 incluso. Porque a mí ya no me renta gastarme 500 euros en una consola como esta, hay que decirlo. Porque ya ha pasado un año desde su lanzamiento. Sí, yo tengo mis propias medidas a la hora de comprar. Entonces, yo si me gasto 500 euros, o me la pones con dos juegos que a mí me puedan llegar a interesar, como un DFS o un Ratchet & Clank, o directamente a tomar por saco. Me espero hasta que esté una buena rebaja y me la compro directamente. Prisa no tengo. Tengo Series X, tengo Play 4, tengo Nintendo Switch, tengo PS Vita, tengo Wii, tengo New 3DS, tengo también el PC. O sea, no tengo prisa por pillarme PlayStation 5. Pero ves este tipo de cosas, y es que literalmente se te quitan las ganas de buscarle la consola. Es que no tengo ganas de buscar PlayStation 5. Es así de simple. A mí me hubiera encantado comprarme PlayStation 5, hay que decirlo, del lanzamiento, el día uno. ¿Por qué es eso? El tener la ilusión de coger y decir, hostia, me he comprado esta consola de lanzamiento. Pero claro, no se puede comprar día uno, porque siempre tienen que estar los hijos de puta de turno, porque sí, son una panda de hijos de puta, aprovechándose del tema, comprando las pocas consolas que hay, para sacarse ellos el puto beneficio. Que es que de verdad, yo de verdad, no lo entiendo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es lo de siempre. El tema de la especulación es algo que siempre ha existido, y lamentablemente va a seguir. Va a seguir existiendo, hay que decirlo. Recientemente he visto un caso de una persona que había vendido más de 13 consolas, más de 13 Xbox Series X. Cosa que me parece impresionante, a ver de dónde coño saca esa persona, esas consolas, a ver de dónde las saca, porque si no las saca de algún almacén, o de reservas, que tenga la gente por ahí pilladas, es imposible. Pues literalmente se está sacando los cuartos con esto. Es solamente me parece de puta vergüenza, colega. Porque encima luego, cierta de esta gente, va de amante de videojuegos, es decir, amante diciendo, ay, es que yo soy amante de los videojuegos, no sé qué. Y luego están haciendo estas putas mierdas, colega. No eres amante, eres escoria. Así de simple. Y Zex más de lo mismo. Zex a mí me parece de puta vergüenza lo que llevan haciendo desde hace años. Que entiendo que seáis una tienda de segunda mano, que lo entiendo, hay que decirlo, que tenéis una serie de cosas que tenéis que vender y demás. Pero esto, esto que estáis haciendo, a mí lo personal no me parece correcto. Pero claro, el dinero es el que manda, el dinero es el que siempre manda. Entonces, claro, ¿qué dices al final ante esto? Pero bueno, yo la verdad he visto esto, me ha parecido de puta vergüenza y coño, tío, yo me puedo tomar, como habéis visto esto, me lo he tomado con humor, hay que decirlo, me lo he tomado aquí a coña y demás. Pero el tema de, de que la gente a día de hoy no pueda comprarse una consola de nueva generación por los cuatro gilipollas de turno directamente, que se llevan las pocas que hay para hacer sus mierdas de especulación, hay que decirlo. Pues oye, ¿qué queréis que os diga? Que sí, que sé que no todo el mundo hace lo mismo, que lo sé, soy el primero que lo dice, soy el primero en decir, oye, que no todo el mundo es igual, que hay gente que se las compra para disfrutar, como en mi caso con Series X, hay que decirlo, o hay gente que se ha comprado y este son cinco, y tal, que ha tenido suerte y la ha podido pillar en tienda física, pues oye, me alegro mucho, hay que decirlo, yo en parte, yo lo digo, pero yo lo tengo claro, yo si una consola no está en tienda física, no voy a comprarla, y ya está, yo tengo mis normas, hay que decirlo, yo tengo mis propias normas, y yo la verdad, es así, hay que decirlo, equipo Series X, y me la compré porque la vi en tienda física, y con esto también me sirvió para darles una pata en los cojones a todos esos hijos de puta que se dedican a lucrarse con el tema de la especulación, así de simple, así de simple, porque es así, porque hay gente que simplemente tiene que estar tocando los cojones, y encima, con la crisis que hay, con el tema de la, de la crisis esta, de las piezas y demás, que llegan con solas a cuenta gotas, porque ya con Series X, que sí que la verdad, que yo sí que estoy viendo más, hay que decirlo en tiendas y demás, pero con PlayStation 5 no hay manera, PlayStation 5, las que llegan, o llegan por reservas online directamente, ya pagadas, hay que decirlo, ya van naturalmente pagadas, hay que decirlo, porque a mí la persona no me daba la opción, de pedirla, y que cuando me llegara en tienda, ya pagarla allí directamente, no, tenía que pagarla al momento, hay que decirlo, y pregunté en bastantes tiendas, si todas me decían lo mismo, o sea que, cuando llega a tienda física, me la pillaré, si me pilla en buen momento, pues cogeré y diré, toma, y si está a un buen precio, la pillaré, sin ningún problema, pero yo por lo menos ahora mismo, con todo lo que estoy viendo y demás, hay que decirlo, no me voy a gastar 500 euros ahora mismo la consola, ahora de los 500 va a bajar a 450, y a medida que vaya pasando el tiempo, si llega al segundo año, y esto sigue así, hay que decirlo, bajaré a 400, y si esto sigue así, bajaré a 350, y así sucesivamente, hay que decirlo, porque ya tendría que tener un muy buen pack, hay que decirlo, para que yo cogiera y dijera, toma los 500 euros, directamente, tendría que tener un pack, pero vamos, muy goloso, y que realmente me entrara, porque vamos, viendo cómo está el tema, que oye, que yo entiendo que hay una crisis, que hay esta situación y demás, pero es que el tema de la especulación, hay que controlarlo de alguna manera, es que esto se tendría que controlar de alguna manera, en estos casos, por ejemplo, Game, lo hizo de puta madre, con la, con la, creo que fue con la Super NES Mini, lo hizo de puta madre, a una por cliente, y si te quejas, te jodes, directamente, vete a hacer especulación a otros sitios, gilipollas, pero así de simple, o sea, ver esto y es decir, sí, la especulación siempre ha existido, pero también, también ha existido el cagarte encima de esta gente, así de, así de claro, así que por lo menos, yo por lo menos me agarro a eso, a poder cagarme en todos estos cabrones, hay que decirlo, si venga a hacer esta puta mierda, nada más que decir gente, yo sinceramente, no tengo mucho más que decir esto, a mí me parece de puta vergoneta, así que, nada más, nos vemos en la siguiente.